Hubo un tiempo en que hombres y mujeres parecían enemigos íntimos y una frontera infranqueable se interponía entre ambos. Vale, es cierto, a veces miramos donde no debemos. Y nos emocionamos con la repetición de las jugadas. Nos encanta la comida de nuestras madres. Macarrones. Y la voz de GPS también. ¿Papá, limón? ¡Tengo una! ¡En nuestros conciertos lo damos todos! Pero lo que de verdad nos gusta, de verdad, de verdad... ¡Soy vosotras! Hamster. Sabemos lo que nos gusta.